Dijo el médico que te podrías haber muerto. Padre nuestro estás en el cielo santificado. Me quiero ir a mi casa. Pero si ya estás en tu casa. Mirá, papi, te vino a visitar Magdita. Voy a hablar con ella. Indirectamente, pero voy a hablar. ¿Vosotros no te tiramos? ¿Cómo te vamos a tirar? ¿Vosotros no te tiramos?